¿Qué ustedes creen que pasó aquí? ¡Dios mío! Mire para allá. Rompió el pistón, partió dos válvulas y masacró los asientos. ¡Ay, Dios mío! Nada, no te pierdas la segunda parte. Sígueme para más detalles. No te pierdas la segunda parte de este trabajo. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos.